¡Cuba Información! Le voy a llamar la hipocresía, porque la hipocresía, ya la voy a leer, pero la única vez que voy a leer es la actitud constante o esporádica de sus creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o estándares que no se tienen o no se siguen. La persona antipócrita tiene cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. La hipocresía en sí es un tipo de mentira o pantalla de reputación. Ustedes preguntarán por qué tiene que ver la hipocresía con los 5 cubanos o 3 cubanos ahora preso en Estados Unidos. Bueno, tiene que ver mucho. ¿Y qué tiene que ver los 5 cubanos con los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos? Y no tiene que ver mucho. La comisión que revisó los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos hizo un informe después de muchos meses, extenso de unas 500 cuartidas, es muy interesante leer, donde dice que una de las debilidades que existía en Estados Unidos y que provocaron esos saltos terroristas es que Estados Unidos no tenían, fíjense, no tenían suficientes agentes infiltrados en organizaciones terroristas en el mundo. Y llegó a varias conclusiones, y es otra de las pequeñas cosas que voy a leer, que decía que el director de la CIA debe enfatizar sus esfuerzos, para transformar el servicio clandestino en crear condiciones de inteligencia humana más fuertes, desarrollar capacidades de lenguas extranjeras y programas con estándares suficientes para reclutar oficiales operativos en ciudades extranjeras. O sea, el gobierno de Estados Unidos ve como una debilidad de su sistema no tener suficientes agentes en países, ciudades extranjeras, como le llaman ellos, ni siquiera países, ciudades extranjeras, para evitar actos terroristas contra Estados Unidos. Bueno, eso fue lo que hizo Cuba. Por eso este cuento lejado es la hipocresía. Porque el gobierno de Estados Unidos detuvo a cinco jóvenes jugados por hacer lo que ellos quieren, lo que ellos le recomiendan a sus agencias de seguridad. Así tan sencillo. Ustedes vieron un documental ahora muy emotivo, pero también es muy emotivo, pero parte de un supuesto conocimiento de algunas realidades que a lo mejor no tenemos en común todo lo que está por ahí. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son los cinco muchachos que están ahí? Se lo liberaron. Bueno, esos cinco muchachos, sobre el año 1992, el siglo pasado, ubíquense en esa fecha. Desapareció la Unión Soviética, un país muy aliado, cercano a Cuba. Hay una administración demócrata en Estados Unidos que se presenta, parecía a la Obama, con un sentido de más progresismo, liberalismo, etc. Bueno, deciden en Miami, donde viven cientos de miles de cubanos, que para tumbar al gobierno cubano, para derrocar a la revolución, hay que aplicar el terrorismo. Y empiezan a hacer planes para hacer lo que se denomina terrorismo internacionalmente. Bombas, atentados, promover esa actividad. Y Cuba decide que ante la incapacidad del gobierno de Estados Unidos, que ya sabemos que no tiene suficientes agentes para luchar contra el terrorismo que es contra ellos, decide enviar a Estados Unidos a unos jóvenes cubanos para que se infiltren en esa organización. para que con un pseudónimo, con una doble vida muy difícil para ellos, puedan informar a Cuba de los planes terroristas que estaban preparándose en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos y América Latina. Esos muchachos fueron de Estados Unidos en el año 1992. Gerardo, que estudió en la misma facultad que estudié yo, dos o tres años mayor que yo, lo conocí, dirigía un grupo de teatro, un muchacho joven, los son caras de seguridad cubana, consideran que tienen las condiciones como efectivamente las tú y las han mostrado después de estar 15 años presos. Y le dan esa misión. Y va a Estados Unidos y no crean que va como un espía de las películas. Él ha andado en un carro de tercera mano que apenas podía costearse para llegar al trabajo. Tenía una computadora de última generación, hacía caricaturas para que un periódico se lo vendiera para poder mantenerse. No se quedan. A veces las películas no ayudan al trabajo que hacen gente como ellos. Vivía en condiciones muy difíciles. Separado de su familia, cuando salió su esposo ahí, esa muchacha bonita, llorando, diciendo, no podemos tener vivo. La han podido verse, la han podido tener visitas por igual. No se han encontrado nunca después de 15 años, esa pareja. Bueno, esos muchachos van a Miami. Y empiezan a recopilar información porque son tan exitosos de que penetran las organizaciones en Miami que preparan atentados contra Cuba. y a Cuba se le han hecho muchos atentados. El invento de un avión chocando contra un edificio lo inventaron esta gente primero. O sea, el primer avión que explotó con aviación civil en América Latina fue el avión de cubanos que ahí se relata, que venía de Venezuela para Cuba. Y que nos dieron jóvenes y que era una muchacha embarazada. Nosotros recibíamos en Cuba la información que ellos, por métodos discretos, enviaban a nuestro país desde el año 90. Y abortaron varios intentos de atentados contra Cuba, aunque no pudieron abortarlos todos. Fíjense que estamos hablando del año 92. Y en el año 97, en la baja, ponen bombas unos terroristas centroamericanos financiados por la derecha de Miami, como ella, explicó el documental, le daban 3.000 dólares por poner una bomba. Que hoy 3.000 dólares te mueran un avión y ponen una bomba. ¿Dónde murió la bomba? En un hotel. Donde murió un ciudadano italiano que estaba detrás de Cuba. En un restaurante donde ellos los turistas españoles, como ustedes, o un visitante españoles. En... ametallaron hoteles desde la costa con un barco. Imagínense que estaba en una piscina y le meten un tiro, no sabe dónde. Eso lo hacían de deñada. Estos cubanos fueron a Miami con ese objetivo. Llegaron ahí y empezaron a recopiar información. En el año 94, y eso Cuba lo supo después, ellos descubrieron a estos muchachos. Descubrieron, supieron lo que estaban haciendo. No sabemos hoy por qué. No sabemos si fue una relación de un cubano. No sabemos hoy por qué. Pero desde el año 94, según dicen las autoridades norteamericanas, empiezan a abilinar a estos muchachos. Que eran una conexión mayor. Eran unos 10 muchachos. El jefe era Gerardo. Que lo han condenado a dos cadenas perpetuas en 15 años. O sea, dos cadenas perpetuas. Como si uno se separa de una vida para tener otra, y todavía le quedan 15 años. Ese es un sistema organizado. Ese es el sistema que no. Y perdieron en la ironía. Pero es el sistema que quieren aplicarlo nosotros. Donde una persona lo condenan a dos cadenas perpetuas. Es como que te doy un tiro. Estás muerto, pero te mato de otro tiro. Porque creo que te vas a salvar. Y después, vamos a darte 15 años en la cárcel. A ver si sobrevive. Porque claro, uno cree en el más alto. Entonces, nosotros... En el año 94, empiezan a vigilarlos. No hacen nada. Solo lo piden. Dicen ellos. Solo lo piden. Ponen bombas en Cuba. Ya les expliqué en varios hoteles. Tratan de asesinar a nuestros presidentes. 175 atentados en la historia de Cuba. Se han hecho contra embajadas cubanas. El único diplomático asesinado en Nueva York ha sido un cubano. Asesinado con un tiro en un semáforo. A ver, son hombres en un amor. Que está libre en mi ámbito. Por cierto, asesinos con ofensos. Es el único diplomático que han matado en Nueva York. No ha pasado nada. Y nosotros no hemos invadido Estados Unidos. No hemos buscado a vigilar a un cubano en Estados Unidos. Porque hicieron ellos. Y miren lo que tenemos. Cinco presos en Estados Unidos. Y Cuba, ante el incremento de la actividad terrorista, decide... Y nuestro presidente, entonces, el líder de la munición, Fidel Castro, decide conversar con las autoridades norteamericanas y decirle, tengo en la mano. Ustedes están diciendo que están luchando con el terrorismo. Ya en el año 98, a Estados Unidos le habían aplicado estos terroristas. Tengo en la mano información que es muy importante para ustedes. Porque en Estados Unidos se está practicando el terrorismo contra Cuba. Y envía al escritor Gabriel del Siamato con un documento a ver al presidente. No se puede reunir con el presidente, pero lo hace con sus asesores. Y de esa reunión, de una pregunta a casa del Siamato, con instrucciones de Fidel, se va a acudir a una delegación del Bureau Federal de Investigación, el famoso FBI, o FBI. Esa delegación va a Cuba y se lleva a un contenedor de documentos, con fotos, información del terrorismo, y se va a acudirlo así, ¿a dónde está así? Y regresa a Estados Unidos y dice, volveremos a ver, a hablar con usted. Nunca más lo hicieron. Para ese tema, eso fue en el verano de 1998. Junio, mayo fue la reunión en Washington. Yo estaba ahí, casualmente trabajaba yo en nuestra jornada de Washington, y me acuerdo perfectamente cuando decía mal que estuvo, que yo no sabía que estaba haciendo esa prisión. Pero en junio van a Cuba. Y en septiembre de 1998, meten preso estos juiciosos. Fíjense, lo están siguiendo en el 94. En el 98, pude enseñar las pruebas, y los meten presos en el 98. En septiembre de 1998. ¿Usted sabe cuándo empezó el juicio? En noviembre del 2 de julio. Los meten presos en una forma que le llama el hueco, que es confinamiento solitario, en una cena de dos metros por una pequeña ventana que duerme en un pedazo de madera prácticamente. Que en Estados Unidos eso legalmente está permitido hasta los 60 días. Ellos estuvieron 17 meses en esas condiciones, separados los cinco, porque era muy peligroso. En noviembre del 2000 comienza el juicio. ¿Ustedes saben qué dicen en el juicio? Los cargos que le presentan. Un cargo era conspiración para cometer el pluraje. Y el otro cargo era conspiración para cometer asesinato. Adivinen qué asesinato, supuestamente, estos muchachos, y sobre todo Gerardo, por el cual pulga dos caderas perpetuas, lo condenan al asesinato, el derribo de dos avionetas que entraron en el espacio aéreo cubano, violando nuestra soberanía y las leyes internacionales que fueron derribadas por unos aviones cubanos. en el año 96, el 24 de febrero de 1996. Sin embargo, en el año 94, el gobierno de Estados Unidos, según su documento, está siguiendo estos muchachos. O sea, ellos sabían en el año 94 quiénes eran. Cometen un asesinato, entre comillas, en el año 96, y lo dejan hasta el año 98. Y en noviembre del 2000, ¿se acuerdan de decir que ustedes son los asesinos de esa época? Cuatro años después de un asesinato, que sucede dos años después que ellos te estén persiguiendo, y lo estaban persiguiendo de verdad, con cámaras, con filmaciones, o sea, que ellos sabían si ellos fueron los asesinos con tiempo suficiente. Sin embargo, lo acusan de ese delito tan grave. Empieza un juicio en Miami que dura de noviembre a junio, de noviembre del 2000 a junio del 2001. Ese juicio que se hace en Miami, el gobierno durante el juicio, después que ha presentado este cargo, dice, señora jueza, yo no tengo suficientes pruebas para demostrar que ellos conspiraron para cometer asesinatos. No las tengo. Y la jueza, ¿cómo? ¿Qué? Tienen que tenerlo. O sea, el delito por el que acusan a Gerardo, el gobierno reconoce que no tiene suficientes pruebas. Y lo condenan a dos cadenas perpetuas de 15 años, y a otros dos muchachos a dos cadenas perpetuas, y a otros a menos años. Cuba, los abogados de los cinco agentes, como le llaman, para usar ese término, pero para nosotros son héroes, los abogados de los cinco héroes, hacen una apelación a una corte de apelaciones que determina que el juicio que se hizo en Miami es una cosa horrible, porque en esa ciudad no había un juicio imparcial para unos cubanos, por el ambiente que había en esa ciudad. Tanto es así que en el periodo del juicio, en el periodo del juicio se considera, se calcula que solo dos medios de prensa, de los más importantes de la ciudad, publicaron diariamente cinco artículos sobre el juicio. El jurado fue intimidado. Tanto es así que el jurado, cuando terminan esos siete meses de juicio, deliberan en prácticamente minutos, y los declaran unánimamente culpables, porque querían irse de la ciudad, porque querían desaparecer, porque estaban intimidados, o lo llamaban por teléfono. Usted sabe que en Estados Unidos era un jurado con una acción obligatoria. Te citan por un sistema aleatorio y después ambas partes deciden a quién excluir de ese jurado. O sea, esas gente estaban obligadas por estar ahí, intimidados permanentemente por la prensa que todos los días decían que eran activas, etc. Tanto es así que se acaban las deliberaciones y en nada, en segundo, los declaran culpables. Y se liberan de ese peso que tenían, que seguramente tienen en su conciencia de haber metido presos a unos jóvenes inocentes. Los declaran culpables, la corte de Atlanta, cuatro años después, declara que ese juicio no debió haberse hecho nunca en Miami, porque estaban creadas condiciones para que cualquiera, cualquier cubano que se sometiera a un juicio que representara a Cuba en Miami, perdería un juicio. Y es muy tradicional en los sistemas penales en Estados Unidos hacerlo en otras cortes para evitar la influencia de los públicos, como la prensa, el ambiente donde uno trabaja que es intimidado si se pronuncia de una forma u otra porque de sus nombres eran públicos sin embargo, el gobierno de Estados Unidos en un hecho sin precedentes apela a esa decisión a la Corte Superior de Atlanta y en una decisión dividida no reconocen el file que antes había dicho que ese juicio debía repetirse y que había sido sin embargo, se resentencia a dos de los acusados y por eso solo hoy tenemos la cadena perpetua de Gerardo y en los próximos, si se cumple la justicia, en los próximos 10 años se habrá liberado Ramón Labañino en los próximos 4 años se habrá liberado Antonio Guerrero dos de los dos. Y hay dos que arroba a Cuba, Fernando y René, uno hace 15 días, en otros casos como más viernes, después de 15 años detenido. El otro delito que es el imputo a la conspiración para cometer espionaje también fue declarado como un hecho sin tener las suficientes pruebas porque estos muchachos en Estados Unidos si bien utilizaron identidades falsas y sería tal vez un delito y debíamos admitirlo, que es un delito de ser el agente de una potencia extranjera, eso en Estados Unidos por lo general o que deportan al país de origen o que imponen una multa, pero a nadie se lo ocurre decir que es un delito de conspiración para asesinatos a personas que no portaban armas que fueron vigilados y ellos están conscientes que no hicieron ningún delito que no pudieron demostrar que cometieron conspiración para hacer un asesinato y además que la información que disponía según el jefe de inteligencia de Estados Unidos no comprometía la seguridad nacional de ese país porque ellos no estaban espiando ni estaban haciendo acciones contra el gobierno de Estados Unidos. Sencillamente querían conocer con anticipación para evitar la muerte de mi familia, de la familia de los cubanos, de los españoles, de cualquiera que visitara Cuba de aquellos planes periodistas que se trabajaban por el país y que no fueron pocos y que se hicieron y que se mantuvieron a pesar de las alertas de Cuba y que gracias a ellos se evitaron en muchos casos. Entonces, nosotros, además que el juicio fueron decisiones políticas más que leales las que se toparon, consideramos que ha pasado mucho tiempo y que es el momento en que una administración norteamericana pudiera decidir como base o como frecuencia perdonar a los que aún guardan presión. Como Gerardo, que ya le dije, terminaría sus días en la cárcel si se cumple la sentencia. Como Ramón, que tiene serias dificultades de salud para trasladarse o padecer enfermedades en la rodilla. Como Antonio Guerrero, que usted vio a su madre con mucho trabajo conversando en la prensa. posiblemente cuando él salga de la piso me da cuenta de las condiciones para verlo porque se ha aventado. Y esa campaña internacional que creo que es lo único que pudiera salvar a los cinco y ahora los tres no ha sido suficiente. Aunque agradecemos siempre a los que se han unido a las demandas de Cuba. Y por eso yo quise hacerle los cuentos de la ecocresía porque el gobierno de Estados Unidos indica a sus instituciones que deben penetrar en malas organizaciones terroristas. La jueza en Miami consideró que en Miami había organizaciones terroristas. De hecho, le impuso una condena a René cuando fue liberado que decía cuando se ha liberado la cárcel tiene que pasar por un proceso de deportación y no puede acercarse a las organizaciones terroristas. O sea, ellos mismos admiten que el Estado de Estados Unidos es terrorista. Entonces, la batalla de antiterrorismo ¿cuál es? Los planes para cazar habilidades que finalmente o supuestamente justificaron. Los planes de infiltración en todos los lugares del mundo. Los prisioneros en un pedazo de tierra ocupado de Guantánamo que sacaron una aldea que están diciendo que eran terroristas así pasando por varios lugares todo eso se puede hacer para evitar el terrorismo sin embargo los cubanos no pueden. Eso es lo que demuestra esta organización política de favorecer a un grupo de Miami cada vez penultario extremista que quiere recuperar lo que tenía en Cuba y que el pueblo cubano no se lo va a permitir y por eso han metido presos así como Jorge que con un preso alto para su vida protegieron la plata. Yo me voy a tener aquí y estaré dispuesto a cambiar es muy importante que cada persona conozca este caso ya que hemos sido abrumadoramente silenciados en el mundo porque no se quiere saber todo lo que se cometió toda la injusticia que se cometieron en este caso y el tiempo pasa y esos jóvenes se ponen viejos su familia también y la injusticia continúa y no pasa nada y nosotros decimos que se quedarán sordos pero seguiremos hablando nosotros y seguiremos condenando lo que pasó sin ninguna vergüenza no tenemos ni un pedacito de que haber conozco porque legítimamente fueron a defender a Cuba y a Estados Unidos también del terrorismo esos muchachos lo que hicieron ahí ya les digo en condiciones muy modestas no fue a los James Bond con aquellas armas sofisticadas y los carros voladores y ese hombre corriendo por los tejados de Turquía con una pistola que vuela eso no lo tenían ellos eran unos muchachos como ustedes de carne y hueso en los 20 años que se fueron dejaron a su familia Gerardo le dijo a su esposa me voy a hacer un trabajo de investigación en América Latina porque usted haciendo una tesis para era diplomático como nosotros y estaba en Estados Unidos con una entidad falsa como si fuera un puertorrique meses estudiando para asumir esa entidad y llegó y adquirió un pequeño apartamento con apenas unos miles de dólares pero insignificante para y ahí 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 fue y falsificaron su vida con su familia se separaron de su familia en Cuba René se robó un avión supuestamente un avión y llegó a Miami y fue recibido como un héroe porque se robó un avión en Cuba fíjense o sea nosotros lo montamos un avión y lo mandamos pero él llegó con un avión de fumigación una avioneta pequeña y llegó a Miami oh un héroe se robó un avión y en donde quiera lo recibían muy bien porque se había robado un avión verdad miren eso robarse un avión un piloto que se robó un avión hoy es condenado por terrorismo pero el que se lo llevó de Cuba y eso le facilitó a él entrar en las organizaciones que se roban aviones que ponen bombas y que son terroristas y así es como él logró infiltrarse porque se robó un avión en Cuba los otros porque lograron infiltrarse porque era un miembro del ejército que hizo un libro hablando mal de Cuba y diciendo que en Cuba había esto y lo otro y por eso también lo recibieron y lo aplaudieron a cuando descubrieron que no era eso lo condenaron fíjense que cuando a ellos lo toman prisionero en septiembre de 1998 no aparecía el cargo de conspiración para cometer asesinato que tanto les mencioné ese cargo aparece ocho meses después cuando ellos lo toman preso empieza la prensa en Miami y ese grupo de cubanos enemigos de su propia cubanía empiezan a decir ah seguro que esta gente dieron la información para que tumbaran esos aviones y la fiscalía el gobierno de Estados Unidos casi con esas presiones inventa modifica la acusación inicial y le añade ocho meses después el cargo de conspiración para cometer asesinato porque estos fueron los que provocaron asesinatos de cuatro estadounidenses dos residentes y dos ciudadanos en unos aviones que por cierto Cuba siempre dijo y ratifico hoy y lo ratificaremos siempre que fueron derribados en aguas cubanas no internacionales y la organización de avionación civil internacional ya no Cuba le pidió al gobierno de Estados Unidos las pruebas de los radares norteamericanos que supuestamente demostraban que los aviones estaban en territorio cubano y ustedes saben que pasó que se perdieron dicen ellos que no tienen esas pruebas que la imagen de radar se perdió se borró oiga en Estados Unidos una imagen de radar perdida que ellos tienen aquí se perdieron las imágenes de radar del caso el caso del derribo de dos aviones que casualidad cuando pueden televisar un perrito caminando por las calles esas imágenes no las han desclasificado de hecho la defensa de los cubanos solo tuvo acceso al 15% de las pruebas que llevaron a juicio imagínense usted está en un juicio que lo están acusando sobre algo y hay una tonelada de documentos así y este pedacito es el que usted puede ver el resto lo ve la jueza y el jurado y la defensa no entonces no, eso no te lo podemos dar eso es información clasificada pero bueno usted está diciendo que ahí estoy yo con esos papeles sí, pero usted no puede ver esto lo siento esta es nuestra justicia el mejor sistema del mundo es así y el de ustedes es una barbaridad nosotros somos los mejores la mitad de los papeles que hablan de ti no los puedes ver vete, la mitad no perdón el 75% el 85% eso es lo que está hoy pendiente después de 15 años en el proceso legal porque el caso ha sido ha pasado por todos los tribunales en Estados Unidos y una de las cosas que está pendiente que ha hecho el abogado Gerardo es decir uno el gobierno de Estados Unidos es culpable de un delito de encubrimiento porque hizo un juicio donde manipuló tantas cosas que tienen que demostrar ahora que no lo manipularon enséñeme los papeles esos que no me enseñaron y no responden y lo otro que está pendiente es que casualmente casualmente el gobierno de Estados Unidos le pagaba de una nómina del gobierno no de una empresa no del Liberty Fund de una empresa que pudiera ser también del Liberty Fund pero de una empresa del gobierno le pagaba a un grupo de periodistas para que informaran sobre Cuba informaran sobre Cuba esos periodistas en ocho meses en dos periódicos escribieron mil 111 artículos cinco artículos diarios sobre los cinco entonces como tú que estás como gobierno asumiendo una posición acusando a unas personas le pagas a unos periodistas para que escriban en unos periódicos en esa comunidad donde viven los jurados que van a declarar o no culpable a esa gente que tú estás acusando es una violación del proceso justo para alguien los jurados y eso está en las transcripciones de juicio no lo inventé yo en por lo menos en seis ocasiones la página 22 la página 23 la página 111 la página 112 la página 625 la página 14.644 y 14.646 fíjense cuántas páginas tiene el juicio este ocho meses juicio más largo de la historia de Estados Unidos este juicio los jurados le fueron a ver a la jueza y le dijeron oiga perdónenos tenemos que irnos aquí no me dejan vivir la prensa está arriba nosotros con micrófonos me están empujando me están mirando me piden mi dirección me están intimidando eso conta en la transcripción de las altas de juicio las pocas que pudieron leer los cubanos o sea se intimidó a jurados esa gente lo que querían era desaparecerse de ahí querían no tener que ver con esto cometieron una injusticia pero bueno hay que aceptar que salvaron sus vidas porque tenían miedo que los mataran en Miami donde matar a quien es lo más común o sea en Miami por decir que iban a Cuba a la gente le cortaron las piernas una bomba que le pusieron mataron al canciller de Tellier en Washington en pleno Washington D.C. el atentado terrorista más grande que hubo en la ciudad de Washington D.C. antes del supuesto avión que se metió contra el pentagon fue una bomba que le pusieron en un auto unos cubanos al que era canciller de Salvador Allende que mataron a él y a su secretario le pusieron una bomba y lo mataron esa gente están libres los hermanos no están libres normal después fueron a Nueva York y había un funcionario nuestro de la embajada un diplomático en su auto en un semáforo con una moto le metieron un tiro en la cabeza que ahí vieron una foto de una persona que se ve con la cabeza helada con sangre Félix García el 11 de septiembre no este 11 de septiembre otro 11 de septiembre lo mataron a él un 11 de septiembre el día de los mártires del servicio exterior en Cuba eso le pasa a los cubanos y si nosotros tenemos que hacer esto nuevo lo hacemos y si tenemos que llenar Estados Unidos de cubanos para que no haya bomba en Cuba lo hacemos aunque los metan presos porque estos muchachos lo hicieron con valentía y lo probaron no tienen nada no tienen un centavo no son ricos jugaron su vida posiblemente no ven a su familia y lo hicieron por un pueblo no hay que pagarle a mercenario para ir a buscar a un asesino lo hicieron así lo llamaron le dijeron usted está dispuesto y se voy claro que sí me voy mañana y se fueron mañana y cuando los metieron presos le dijeron usted trabaja para el gobierno de Cuba y ellos no le ofrecieron otra cosa le ofrecieron que se declararan culpables que hablaran más de mi gobierno le ofrecieron y dijeron no a cambio le damos la libertad y dijeron no a Olga la esposa de René en su casa donde en donde vivían porque vuelvo a la modestia con los recursos que vivían ellos tenían una niña y tuvieron otra pequeña en el sofá donde dormía una de sus niñas porque tenían un solo cuarto en la casa donde vivían en Miami en la madrugada entraron unos helicópteros los helicópteros el sonido del helicóptero sobrevolando la vivienda de ellos las despiertan tienen una niña pequeña recién nacida apenas y otra las despiertan entran unos hombres armados con toda esta barbaridad que se pone la policía con no sé cuánto para una gente no tiene ni pistola lo tiran contra el suelo le ponen esposa la mujer con dos niñas y llegan ahí y se llevan a René y le dicen a ella bueno usted ahora vamos a revisar toda la casa y empiezan a coger cosas de la casa en un labio empiezan a meter cosas y empiezan a meterle esto sí esto no ella sentada en ese sofá con la niña mire déjeme ir a comer no todavía no puede comer la niña tiene hambre tengo que cambiarle el culero a la niña no espere ahí usted no se puede mover un policía se mete en el baño y se queda trancado en el baño de la casa estas cosas que uno tiene en su vivienda uno sabe cómo abrir una puerta y cómo cerrarla se queda trancado y la niña chiquita dice mami déjame ayudarlo para que saque del baño y déjalo ahí que se quede encerrado pero al rato la mamá dice ve y sácalo del baño cuando va para el baño los policías asustados pensando que la niña iba a hacer algo yo voy a sacar del baño esa mujer le dicen mire usted si usted declara si usted declara que usted es agente de la seguridad cubana la vamos a poder liberar y va a poder ver a su esposo y ahí dice yo quiero ver a mi esposo yo quiero ver a mi esposo bueno el único preso que en la prisión no recibía visita de su familia en Miami era él ya le digo un hombre sin un arma un hombre que no es un asesino que no podía ser visitado por su esposa y no la visitó y hoy 15 años después él regresó a Cuba nunca la dejaron regresar a Estados Unidos siendo ahí una residente legal en Estados Unidos para ver a su esposo en la cárcel no le dieron la visa usted no tiene derecho usted no puede ir a Adriana no la han dejado ir nunca a ver a su esposo o sea eso lo hicieron Fernando muchacho que acababa de regresar hace 15 días a Cuba llevaba días en Miami apenas llevaba 15 días y Gerardo desde la cárcel cuando lo libraron dijo este es un gigante porque él podía haber dicho si yo llevo 15 días en Miami cómo me van a poner a mí 15 años presos 20 años y él dijo no si ellos van presos yo voy con ellos y ahí estuvo aguantaron la cárcel ah en la cárcel ganaron un enorme prestigio porque al final los seres humanos como ustedes y como nosotros reconocemos las virtudes de nosotros en la cárcel donde había cubanos que vivían en Estados Unidos asesinos de verdad que esos sí merecían estar presos donde había delincuentes de verdad que merecían estar presos porque el sistema los vieron y dijeron ustedes son diferentes nosotros sabemos por qué ustedes están presos aquí no les va a pasar nada en la cárcel porque mientras estemos nosotros aquí los asesinos los vamos a proteger ustedes ese es el prestigio que ellos han ganado y así lo han ganado en Cuba también pero el sistema norteamericano basado en decisiones políticas ha montado un juicio y otro y otro y otro le dan un viso legal controlan los medios de prensa que cuando hizo falta publicaron muchas noticias porque hacía falta intimidar a un jurado en ese momento sí cinco artículos diarios en dos periódicos cinco artículos diarios en dos periódicos después que los pusieron presos silencio porque es descubrir todo esto que modestamente estamos contando aquí nosotros muchas gracias